Yo estoy cobrando 634 euros. Vivo en una habitación de un piso compartido. Es que la pobreza es una enfermedad. Ser pobre, es decir, tener los ingresos que tenemos, pagar el alquiler que pagamos y tener que vivir con una sonrisa, porque es lo que nos dicen que tenemos que hacer. Totalmente de acuerdo. Pero quiero decir que la pobreza... Suerte tenemos de la Cruz Roja. Ir pidiendo limosna, que sea aquí, que sea allá... Llega un momento que esto te genera enfermedad. A mí me ha generado enfermedades. Una de ellas, como decías muy bien, es quedarte en casa durante 3 días pensando qué coño, cómo monto, cuál es la siguiente jugada a hacer para poder vivir. El gasto mental que uno tiene que generar para poder... La Cruz Roja ha sido la única institución, como dices tú, que nos escucha, que nos ofrece la atención que merecemos. Porque venimos muchas veces desesperados y, como dices tú, indignados. Te llena de coraje, porque yo, por ejemplo, en mi caso, nunca he pedido nada. Es la única institución que en el momento más necesitado me abrió las puertas, me ayudó en muchos sentidos. Se metió hasta el fondo. Sí, sí, fue la Cruz Roja. No me pidió tantos papeles. No sé, el día que pase todo esto, que yo me pueda ubicar, que resuelva también lo mío, quiero hacerme voluntaria de la Cruz Roja para personas enfermas. Yo siempre he sido una persona sana. Nunca he tenido problemas más que si un dolor de cabeza, nada, un paracetamol y fuera. Porque además en mi vida he estado muy poco medicado. Casi nada. Desde que me quedé sin trabajo, yo no sé si será una consecuencia o qué. Pero sí, me han venido un montón de problemas, claro. Te quedas sin trabajo, llegas como mucho a conseguir el paro. Después ya no recibes nada por ninguna parte. Salvo que con el tiempo, de alguna forma, obtengo una ayuda. Hay un organismo que es Cruz Roja que me facilita los medicamentos, me paga los medicamentos que yo necesito, ¿no? Que no es que sean muchos, que no es que sea un gran valor. Pero para mí es mucho, porque yo no tengo nada. Yo no tengo un euro de ingreso. Es que vivir, o sea, no es vivir con poco, es vivir con menos poco. Porque cuando no tienes un euro, un euro que son dos barras de pan, cuando no tienes ese ingreso, es complicado. Mis hijos, por ejemplo, antes tenían que llevar un día a la semana zumitos. Algo que dices, ¿cómo zumitos? Es un paquete de 79 céntimos que lo compras en el supermercado y son seis zumos. Cuando no tienes ni siquiera esos 79 céntimos para poder hacer frente a que mis hijos lleven cada día al colegio un zumo, es muy complicado. Pues con setecientos, hay cosas que se me van a trescientos y pico euros, pues casi solo que sea el seguro del PIB, que sea la contribución, todos los meses lo que tengo que comer y me sobra muy poquito. Las paredes rotas, no hay electricidad, entonces en el hueco donde había electricidad, los cables, pues, lo sacaron. Las ventanas están en madera, pues, de la antigua y, pues, hay mucha filtración de viento. No tenemos televisor, no tenemos nada de electrodomésticos, no tenemos. Lo básico, la ropa y ya. La ayuda de mi suegra, pues, ha sido vital porque, pues, hemos tenido que convivir, compartir lo que es cocina y el tema de lavar la ropa, pues, en la casa de mi suegra. He estado operado de la vesícula, he tenido problemas de vesícula, me han operado, me la han quitado. He tenido una amartoma pulmonar, que es una, ¿cómo se dice?, un quist pulmonar. Me operaron también y, sobre todo, en febrero, por la tensión alta, he tenido un ictus. O sea, desde el 90 al 92 ya he ido de mal a peor. Luego me operé cáncer de vejiga en el 97. Luego me hice la reducción del estómago en el 99. Y aquí me operaron. Primero el estómago, luego me han puesto las dos prótesis en la rodilla. Luego me han operado tres veces de hernia. La hernia, que ahora la tengo aquí otra. Y, ¿qué más?, hay una hernia intestinal, con infarto intestinal, me han dicho que se llamaba. Y eso fue muy peligroso, ha habido muestras, de verdad. Me hicieron las pruebas aquí y tal, y apareció que tenía hepatitis crónica y tuberculosis. Yo no sabría decirle de verdad cómo me contagié. Porque no recuerdo haber compartido con nadie a Jeringuillén. Pero hay otras formas. Mi compañero a lo mejor con la sangre, porque, en fin, está saliendo en un sitio muy malo. Todo es basura, todo es suciedad. Yo lo que pasa es que, a lo mejor físicamente no me cuido, pero no por ahora, porque yo cuido más mi alma, como yo digo. Mi corazón lo cuido más que mi físico. A mí me atormenta alguna vez el pensar que me pueda pasar algo y que va a ser de mis hijos. Desde el ictus, lo tengo bien claro, me ha dicho el médico ya que no tendría que fumar ni un cigarro. Sigo fumando, menos también, pero sigo fumando. Y el alcohol me ha dicho, el alcohol, el vasito de vino todos los días comiendo y todo eso, y me ha dicho ni eso. Yo me veo como soy, como estoy, y sigo. No sé. No tengo nada, no sé. Es inconsciente, es inconsciencia desde luego, pero, ¿por qué bebo? Porque me gusta. ¿Y las gafas que me van a hacer? Estamos esperando que venga el oftalmólogo para hacerme las gafas. Recién llegamos, a los cuatro meses, nuestro hijo tuvo neumonía, tuvo diez días internado en el hospital. Y lo más complicado de todo es que, como el tema de la sanidad para los tres primeros meses, nos decían que no nos cubría, que solo urgencia, solo urgencia, y que si lo cubrían, lo facturaban. Y pues fue algo un poco complicado. Yo no tengo a nadie que puedo decirle algo y poder ir a dar la cara por mí. Entonces, todo eso me hago un problema. ¿Qué va a ser de mí? No lo sé. Ahora estoy sin comunicación con ella. No sé por qué no me llama. Y yo creo que aquí hay algo. Lleva mucho tiempo sin llamarme. Es verdad que cuando tú el día de tu soledad uno tiene sus razones y mismo ahora me cuesta estar con personas y todo eso, porque como siempre estoy solo. Yo soy como el hijo, soy muy solitario. Pues iba pasando de esa tarjeta a la otra tarjeta. Pero claro, de donde sacas y no metes, ya llega un momento en que ya gente me ha ido dejando, pero claro, gente me ha ido dejando que yo tengo que devolver. Me da muchísima vergüenza. Y luego es que, claro, la gente también tiene que hacer frente a sus cosas. Eso es lo mejor que tengo. De verdad, de verdad, que yo por la Cruz Roja... O sea, hay muchas ONG que todas hacen bien, ¿verdad? Pero yo, como estoy con la Cruz Roja, para mí ha sido como tener más que una familia. Primero, Cruz Roja me ha ayudado, muy importante, yo creo que para mí ha sido muy importante, psicológicamente. Sí, psicológicamente. Aquí siempre he podido encontrar una persona con quien hablar. Cuando he necesitado algo, por muy poco que haya sido, me han escuchado, han hablado conmigo, me han ayudado de cierto modo. Tenemos una ayuda de alimentos por seis meses. Yo estoy estudiando valenciano. Mi hija está en la biblioteca. Y ya, hasta ahí. Y yo, pues, también de voluntario también en la Cruz Roja, como recribuyendo lo que ellos me están dando como beneficio. La ayuda que tengo aquí es que me están aguantando, porque yo ya he hecho todas las terapias que se pueden hacer conmigo. Pero sigo un proceso de terapia. Realmente, a mí, quien me ha echado un flotador, una salvación a mi dolor, es Cruz Roja. Es que a veces ya no solamente lo que te puedan dar de alimentos, o te puedan dar un cheque, es calidad humana. Yo muchas veces he comido gracias a Cruz Roja. Bueno, digo yo, en general, mi familia. Yo muchas veces he podido, en Navidades, por ejemplo, yo he podido celebrar con mis hijos lo que es la Navidad, gracias a la donación de Cruz Roja. Ha sido tantos detalles, ha sido tantas cosas, ha sido tantas sensaciones, que si no hubiera estado Cruz Roja en mi vida, hubiera sido complicado. Te lo digo de verdad, hubiera sido muy complicado. Gracias. 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 Gracias.